Música Fuimos invitados por los señores de la asociación de expendedores de carne de res ya que ellos están denunciándonos el día de hoy una variación del precio de carne del canal el cual estaba a 14 pezales y ellos lo están denunciando a precio de 14 pezales con 50 centavos. Nosotros estamos solicitando el día de hoy a los señores expendedores de carne que nos den las denuncias ya concretas con nombres y direcciones de las personas que están variando este precio para que nosotros podamos faccionar acta y trasladarla al Ministerio Público para que sea castigado de acuerdo al delito 342 del Código Penal que establece multas de milas y enriquezales y cárcel de 3 a 5 años. Nosotros nos adherimos a la denuncia ya que debido a esto nosotros somos los afectados y lamentablemente pues nosotros tenemos que trasladar el incremento al consumidor final eso nos hace a nosotros sernos responsables para velar y luchar para que haya un mejor precio hacia el consumidor final.